Hola, soy María Dalmaso, soy la editora de belleza de la revista Fucsia. Hoy los quiero invitar a que me pregunten lo que quieran en temas relacionados de belleza, cuidado de la piel, maquillaje, tendencias, color, voy a estar feliz de responderles. Muchas de las respuestas van a ir en el impreso en la próxima Fucsia que será en abril. Estoy muy ansiosa por responder a todas sus dudas, me encantaría que este mes trabajáramos puntualmente cuidado de la piel. Entonces cualquier pregunta que tengan, bienvenida sea.